Música Bueno, estamos aquí, que vamos a bañar el Rocky y vamos a lavar los dientes con su cepillo de dientes. Así que, vamos a abrir el agua, vamos a ver, vamos a poner el agua lentita, así nos traía su alfombrilla, para ver si sale calentita. Ahora, esto que viene de pegarse aquí, así, para que no se vea. A ver, a este, a este, a este bichucho que está muy sucio. Ay, si no le he quitado, ¿vale? Ahora, a la ducha, guardo. Ay, que ayer le cayó una hozilla, en la cabeza, haciendo los tres. A ver. Y el mojadito. Uy, que le gusta. A ver, ponte para allá, para tener la venta. Ay. Ay. Qué sucio. Qué sucio. Qué sucio está. Ahí. Y le vamos a echar un shampoo. A ver. Tira, 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 tira. Echamos un poco de agua, y lo a lavar. Cuando eras chico lloraba Pero ya como muy grande Ya no lloró Dame la otra patilla La cabecilla Se cayó ayer Colocilla Para estar siempre metido en medio Vamos a echarle el chocú Para el cuello A él le gusta mucho bañarse A la patilla A ver, la otra ¡Qué bueno! ¡Qué bien se está portando! Vamos jugando Y ahora le damos un poco más ¡Uy, uy! El agua se la bebe A ver, cuento Para el agua negra Que lo sucio que está Este perro Venga, que te voy a ensabonar otra vez Y te lavo los dientes Agüita Agüita Otro pavo ¡Ay! ¡Aquí está limpito! ¿Sí, está limpito ¿Sí? ¿Está limpito? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué limpico! ¡Ay! ¡No te pongas chocho, eh! Y en la colonia se me olvidaba traerla Pero bueno Ahora después Se la ha hecho ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está soltando mucho cero! Ahora Le trago las orejillas Cuello Curria ¡Uy! ¡Cuánto pavo tiene todavía! Vamos a ver como un poco arte suelta mucho el pelo la orejilla ha llenado ya me como me da alegría normal bien enjuagadillo está limpio Rocky y ahora grabamos los dientes los dientes cogemos su mega pasta lo mojamos vamos a mojarlo un poquitín echamos la pasta, lo primero que le gusta mucho es porque es de lenta y es muy bueno y me deja muy bien Rocky que bueno se la come porque le gusta que sí así los perros hay que lavarle los dientes si no coge el sarro jugamos que rica como le gusta así recordad que tiene que ser un cepillo especial para perros y pasta especial para perros eh a ver ahora te lo tienes limpito ahora te lo tienes limpito ahora te lo tienes limpito ay ay te caes ay ay Ay, bien limpito. Uy, se cae. Y ahora por este. A ver, respira. Ya, seguimos. Ay, muy bien. Muy bien, listo. Y jugamos bien otra vez. Y ya estamos terminados. Y ya. Eso lo vamos. A ver la boquita. ¡Hombre, que te enjuague la boquita! Ay, muy bien. Se le ha quedado aquí pasta de dientes. Vamos, pues listo. Listo, va listo. Que estoy sudando. Lo he estrujado. Que la vi cuando lo estruja le gruñe. La mini. Me he olvidado traer la del suelo. Pero bueno. Ay, estoy sudando. Así. Y lo conseguimos que vos venís. Vente aquí. Cuidado. Vente aquí. Vente aquí. Vente aquí. Ahí. Corre, que te seque. Corre. Uy. Ahí. Bien, bien. Sequito. Ahí. Qué bien. Voy a abrir la ventana. Vaya, vaya, señorito. No me estás poniendo la ducha. Lo va a dar. Que aspirar esto. A ver, la cabecilla. Qué buena es. Y ya. Y ya. Casi tal. Venga, se acude otra vez. Me siento. Conte ahí. Uy. Conte ahí. Venga. vamos, ven aquí yo sé que tú te sabes abre la puerta, no te caes un chacarro bueno, aquí no te vayas como hace calor, tampoco hace falta secarlo mucho el cuello muy bien, la orejilla cuídalo aquí y voy a ir a por el, lo puedes cortar así voy a ir a por el, un sapotito está limpito Rocky Rocky, mírame qué es, uy, qué limpito, perro más limpio del mundo a ver esos dientes uy, qué limpito uy, qué bueno venga, acá ahora la mami te va a traer tu colonia para que agualas bien, ¿vale? Rocky a ver lo que hace la mami ahora vendré a Rocky ¿te gusta darte baño, Rocky? ¿eh? como sueltas de pelo venga, que ya viene la mami venga, que ya viene la mami ahora aquí su colonia que es colonia esodorante para mal olores repelente y regenerante hidratante pero la hace mucha gracia pero mmm que bien huele adiós que bien yo que bien yo que bien que bien